Más de 7.000 personas han resultado lesionadas en accidentes de tránsito en lo que va de este año. Y según el ministro de Salud, Francisco Alaví, el Estado invierte hasta 24.000 dólares en promedio en la atención médica de cada conductor herido. Mientras que por motociclista el monto promedio es de 14.000 dólares, según detalla el funcionario. Y solo durante este 2023 se contabilizan 1.973 motociclistas lesionados. Es decir, que solo en este grupo se han invertido 27.6 millones de dólares. Esto es lo que invierte el Estado en cada una de las personas que sufren accidentes en promedio, desde accidentes de mediana a severa complejidad. Incluso hay accidentes que evidentemente requieren mayor gasto por parte del Estado en el tema sanitario y esto es un costo bastante elevado. Millones de dólares anuales lo que se invierten en el aspecto de accidentes de tránsito porque son básicamente los costos que están relacionados a las diferentes atenciones de emergencia, salas de operaciones, hemoderivados, materiales de osteosíntesis y que son gastos elevados que está teniendo el sistema de salud para poder atender este tipo de emergencias. La cifra de los lesionados ha tenido un incremento del 7.2% y según el titular de la cartera de salud, el costo por paciente también varía según la cantidad de días que permanece ingresado en el centro hospitalario y del tipo de atención que requiera. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona? Miren, 15, 20, un mes, tres meses, dependiendo de la situación que pueda llegar a sufrir o en un accidente de tránsito. Incluso hay personas que luego tienen infecciones subsecuentes, osteomielitis y complicaciones que llegan a generar costos en la recuperación o en la rehabilitación que superan los 50 mil, 60 mil dólares. Eso es teniendo en cuenta que no sufran una lesión que les quite la posibilidad de desempeñar sus actividades, como la pérdida de una extremidad o la pérdida de alguna función relacionada al mismo accidente de tránsito. Muchos de los lesionados en accidentes de tránsito también requieren un proceso de rehabilitación, lo que implica un gasto adicional, por lo que las autoridades reiteran la importancia de tener precaución en las carreteras y respetar la ley de tránsito. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.